¡Hola! ¡Muy buenas! Soy R.C. Vizcaya y os traigo un unboxing de la tienda de Atosfadora Bueno, ya no queda nada más en la mierda esta Y hemos cogido ya las camisetas del canal Aquí tenemos el Niki Y una sudadera Pues bueno, os voy a enseñar la sudadera como quedaría Pues la sudadera es negra Y queda así con el logo Y el logo es tan grande en el medio y está bien, es cómoda La torba no os quejéis por la torbita, viene de serie Y ahora os enseño el Niki Que los podéis coger en Atosfadora, yo también me ha tocado cogerlo El Niki es de manera corta Tenéis la sudadera, tenéis Niki semana larga Tenéis sudadera con choto, podéis ponerlo en una bandolera Y esto es así Sin más Por lo menos ya cuando iremos al circuito O iremos a algunos sitios poner Ya tenemos la ropa del canal Ya es totalmente diferente Llevar ya la ropa Para hacer ya publicidad Y ayudarnos un poquito Espero que os haya gustado Darle a like Si tenéis alguna duda o pregunta No dudéis en preguntar, que os responderé en cuanto lo vea También podéis seguirme en Facebook En Dioramas y Maquetas Villaguerra En Instagram En Diorama y Maquetas Villaguerra Y también podéis comprar La camiseta con el logo del canal En la tostadora En la tienda de Kekas Que os dejaré en la descripción del vídeo Las direcciones de Facebook, Instagram y de la tienda Adiós